¿Hay una versión dando vuelta de que Cristina podría ser candidata o a gobernadora o a senadora o algo en la provincia? Ojalá, ojalá. ¿Por qué? Ojalá eso ocurra, porque eso le facilita la tarea a la oposición. Hay algunos sectores que creen que la hegemonía de poder del kirchnerismo empieza a entrar en un fin de ciclo y se toma como inicio aquel 2003, donde usted sale segundo en las elecciones, Kirchner primero con 22, usted si no, corríjame, con 17, y se inicia la era kirchnerista. Primer gobierno de Néstor Kirchner, según los dos de Cristina, aún no estando en el gobierno, el kirchnerismo siendo un contrapoder. ¿Usted cree que hay un fin de ciclo que incluso lo puede incluir a Macri? Yo le diría primero, el que salió primero en esas elecciones fue Menem, con muy poquita diferencia sobre Kirchner, Kirchner segundo y yo creo que no se presentó después. Creo que usted tiene razón en términos de que la narrativa, el relato que ha hecho Cristina a lo largo de muchos años, ella fue siempre relato, ese relato ha probado ser mendazo, se ha probado no tener vinculación con la realidad y hoy la gente se siente empobrecida y defraudada, y yo creo, como dijo Malatón y como dice usted, que ellos están en un proceso de colapso, no tienen candidato, no tienen ideas, no tienen respuestas, tienen un nivel de conflicto interno que no es un conflicto por candidatura, es un conflicto de intolerancia, de incapacidad de convivencia. Han perdido la sustancia de una fuerza política que requiere armonía, requiere cierto afecto societatis, eso no lo tienen, y no están disputando candidaturas, ninguno de ellos puede ser candidato, digo para, si el ministro de Hacienda quiere ser candidato, que algo anda muy mal. Bueno, pero hay una versión dando vuelta de que Cristina podría ser candidata, o a gobernadora, o a senadora, o algo en la provincia. Ojalá, ojalá, ojalá eso ocurra, porque eso le facilita la tarea a la oposición, y facilita el debate, y va a permitir explicar en detalle el retroceso inmenso que tuvo la Argentina estos años que vivió embelesada con una falsa explicación de la realidad, que nos ha llevado a un empobrecimiento, y peor que un empobrecimiento, una sensación de inviabilidad. O sea, no es que está caída la autoestima de nuestros conciudadanos, percibe la inviabilidad, eso es lo que está detrás de la salida de tantos jóvenes al exterior, la percepción de que no estamos en condiciones de resolver los problemas. Yo no creo eso, creo que se pueden enfrentar los problemas diciendo la verdad. O sea, la verdad nos hará libres, porque la verdad nos va a permitir entender los dilemas que tenemos, aprovechar las oportunidades y alejarnos de los riesgos. Gracias. 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 Gracias.